Hola niños y niñas, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en un taller de Arte al Natural, una franja de la Agenda Académica y Cultural de la Subdirección Educativa y Cultural del Jardín Botánico de Bogotá. En pocos días estaremos conmemorando, celebrando el Día Mundial del Agua, de la protección de ese recurso hídrico tan preciado. Y por eso, en esa conmemoración, hoy voy a realizar un taller súper fácil y quiero que ustedes participen conmigo. Voy a mostrarles cuáles son los materiales que necesitamos. Este taller lo he llamado Individuales de Agua, porque cuando vean el producto, les voy a decir por qué. Los materiales que necesitamos son pinceles, tijeras, silicona líquida o caliente con mucho cuidado, algo de pintura, cinta blanca o cinta de enmascarar, CDs que ya no vayan a utilizar y un poco de cartón. Recuerden, cuando vayan a utilizar las tijeras o la silicona caliente, deben hacerlo con compañía de sus papás. Ahora sí, manos a la obra. Lo primero que vas a hacer es disponer de tu cartón. De este cartón pueden salir lo que serían dos individuales. Puedes utilizarlo individual, como lo llamo yo, o puede ser simplemente un objeto decorativo. Entonces, con las tijeras, con mucho cuidado, vas a cortarlo por la mitad, depende del tamaño de tu cartón, que sean dos cuadrados o dos rectángulos, lo más parecido posible. ¿Puedes hacer más? Claro que sí. Cuando ya tienes tu cartón, lo que vas a hacer a continuación es, con la cinta blanca, vas a ponerle en todos los bordes, de tal manera que estos bordes no se vean tan feos, sino que puedan verse un poquito más limpios. Entonces, con la cinta, vas a sacar una lámina del tamaño de uno de los lados, ¿cierto? Vas a cortar y vas a pegarla de tal manera que puedas cubrir el borde de tu cartón. ¿Listo? Vas a hacerlo con mucho cuidado, con mucha precisión y lo vas a hacer en todos los bordes de tu cartón. Como ustedes saben, yo prealisto material para que estos videos sean mucho más rápidos y ustedes puedan entender con mayor precisión. Entonces, luego de eso, cuando ya pudiste tener todos los bordes de tu cartón, ¿cierto? Así queda con toda la cinta que le pones, vas a proceder a pintar. Yo lo pinté de este azul por el homenaje que quiero hacer a nuestro recurso hídrico, el agua. Entonces, mira, lo pinté de esta manera y pasamos a nuestro siguiente paso, que es disponer de los sidis. Con mucho cuidado, vas a tomar uno de los sidis que no estás utilizando y con las tijeras, este paso, hazlo en compañía de tus papás, vas a empezar a cortar los sidis en pedazos muy, muy, muy pequeños. Entonces, tienes que hacerlo con mucho cuidado porque esto puede cortar, si lo hacemos muy rápido o sin tener precaución, nos podemos cortar las manos. Entonces, debes tener mucho cuidado. con unas tijeras fuertes, vas a poder ir sacando pedacitos chiquitos del sidis de esta manera. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, voy a tener estos pedacitos que parecen unos pequeños pedacitos de vidrio. ¡Listo! Vamos a pasar a nuestro cuarto y penúltimo paso. Ya tenemos los pedacitos del sidis que parecen pequeños pedazos de vidrio. Vamos a tomar nuestro pegante, ¿cierto? Y vas a empezar a tomar uno por uno para empezar a pegarlo en el cartón de la manera que tú quieras. Entonces, lo puedes empezar desde el centro porque es mucho más fácil para empezar a construir el mandala o el vitral que vamos a hacer aquí, ¿cierto? Vamos a pegar todos estos vidrilecitos juntos y vas a ver cómo va a empezar a tomar forma. Entonces, pegas varios y vas mirando las formas los más juntos posibles sin que quede tanto hueco entre ellos. Me parece que se ve más bello. De esta manera lo vas a realizar. ¿Puedes hacerlo con silicona caliente? Sí, pero con mucho cuidado porque al poner cada cada vitralcito o cada pedazo de sidis te puedes quemar. Entonces, ten mucho cuidado. ¡Listo! Miren el resultado tan bello que quedó. Para mí, es un individual de agua. Ahora sí te explico por qué. Porque miren que el efecto que le da a los sidis parece que fuera un gran cuerpo de agua. Y en este homenaje, en esta celebración del Día Mundial del Agua, pues quería representar eso. ¿Listo? Entonces, pues es lo que ustedes quieran hacer con esto. La posibilidad de reutilizar sidis, reutilizar materiales que al mismo tiempo estamos protegiendo nuestro recurso hídrico. Entonces, mira este bello individual que puedes utilizar o elemento decorativo. Gracias, niños y niñas, por participar. Tenemos este elemento mimético del agua, ¿cierto? y por favor sigan participando de nuestros talleres de Arte al Natural. Por acá nos veremos con más ideas para reutilizar, para proteger nuestro medio ambiente, nuestro planeta. Y bueno, muchísimas gracias por participar. ¡Chao, chao!